Hola a todos. Próxima fecha, febrero de 2016, Barcelona, STS Beauty. Lo que se ha hecho denominar trío de ases. Vicenç Moretó, Álvaro de Barber y yo mismo, Manuel Collado, de Grupo Macomacom. Vamos a ver si ese día conseguimos aportar un poquito más a esto de la disciplina a la que nos dedicamos, que es el corte de cabello. Vamos hacia un mundo global de ideas, de pensamientos y de género. Bueno, considero que en el mundo de la estética de la imagen y de la peluquería deberíamos ir hacia lo mismo, encaminados hacia lo mismo para no ir en discordancia con los parámetros que se están intentando utilizar a nivel mundial. Vamos a intentar juntarnos, juntar nuestras ideas, juntar puntos de vista. Al final es cortar el cabello, da igual que sea de hombre o de mujer. Lo único que cambia son las reglas del corte, pero el cabello es cabello, es cabello humano y es cabello... Igualmente no tiene ninguna característica especial, el que sea de hombre o que sea de mujer, es cabello. Para mí es lo mismo. Todos los que vengan a ver corte de caballero pueden sacar ideas de mí, que voy a hacer corte de señora, como los que vengan a ver corte de señora, pueden sacar ideas para hacer corte de caballero o corte de señora. En ese caso, o en el corte, da igual que sea masculino o femenino, tenemos que tener ideas globales y conjuntas. Y eso nos hará más grandes, nos aportará cosas que a priori puede ser que desconozcamos, porque nos hemos dedicado a una técnica o a una línea de trabajo concreta. Si yo me hubiese dedicado solo a señora, creo que me faltaría una parte muy interesante de caballero. Y de igual manera considero que las personas o los profesionales y las profesionales que os habéis dedicado solo a corte de caballero, puede haber una parte femenina de corte, de disciplina, no, de técnica, perdón, que aporte, bueno, frescura e ideas nuevas a lo que hacéis, a vuestro arte, ¿ok? Y considero que todos debemos aprender los unos de los otros y aportar ideas y opiniones, que sacaréis ideas y sacaréis conclusiones y eso en un futuro cercano os aportará. Bueno, nos vemos allí, 14 de febrero, Barcelona, 2016. Hecho, STS Beauty. Venga, un beso, un abrazo. Chao. Chao.